De respirar Se van cerrando los caminos Respirar El tiempo de lo que has perdido Y al andar Te enredas con lo sucedido Al respirar El alma se te llena y arde No hay nadie aquí No hay por qué echar la culpa a nadie Por respirar Me atragante con tanto aire Por respirar Las manos que agrietan mi mundo Al escribir Lecciones que no dicen nada Respiré La muerte escrita en cien palabras Y aún sigo aquí Poniendo plumas a mis alas Respirar Tan solo pierdes un segundo Respirar Respirar Cuanto aire es tan jodido Cuanto aire es tan jodido Cuanto aire es tan jodido Y ya no quiero respirar Y ya no quiero respirar No dicen nada No dicen nada Respiré La muerte escrita en cien palabras Y aún sigo aquí Poniendo plumas a mi Poniendo plumas a mis alas Respirar Tan solo pierdes un segundo Respirar 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 Respirar